Pues la verdad es que estamos encantados, ha venido la gente que queríamos que estuviera a nuestro lado, más la gente del pueblo y bueno, hemos empezado a las 6 y todavía estamos aquí tomando cerveza. O sea que fenomenal, estamos muy contentos de la inauguración y esperamos que vengan a comer y a cenar ya que vienen las vallas. Río Mundo es Río Mundo y si no quieres Río Mundo, no coces Río Mundo, pero vamos a darle un poquito más de modernidad, vamos a pasar un poquito más al restaurante, vamos a hacer comidas, vamos a hacer cenas, vamos a tener cerveza sin alcohol para la gente que no bebe alcohol, que da bien para la cervecería, vamos a tener cerveza sin gluten para los celíacos, vamos a tener comida vegana para los vegetarianos, vamos a intentar que Río Mundo somos pequeñitos, pero que sea la casa de todos. Cuando cerró, la verdad que nos dio un poquito de pena, empezamos a negociar con la propiedad y nada, al final nos hemos embarcado en esta locura de negocio. Somos de sectores muy distintos, cada uno tiene su empresa y nos hemos juntado para hacer esta nueva aventura. Agradezco mucho que hayáis venido y os esperamos a todos, estas fallas vamos a estar todos los días en funcionamiento y vamos a tener comida selecta, bebida exclusiva de cervezas y vino y vamos a abrir, Ricardo, cuantos días. Que fallas todos los días, ¿vale? Y a partir de cuando pasen las fallas, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Siempre con reservas para comer y para cenar, la gran novedad. Solo éramos para cenar, ahora también vamos a dar comidas, arroces, carnes, pescados, Río Mundo, la casa de todos los torrentinos. Os esperamos. Os esperamos a todos, muchas gracias. ¡Gracias!